Nos atacarán con todo lo que tienen a la mano. Así que entraremos a máxima velocidad, neutralizaremos al rival y luego pasaremos a nuestro objetivo. Hay dos cosas que deben tener en mente. Número uno, elegí este equipo porque son las máquinas de guerra más poderosas del planeta. Y número dos, salgan y hagan su trabajo y arrasen con todo, con todo, sin piedad por nadie. Habrá manicures más tarde para todos ustedes. ¡Muy bien, de nuestro lado! ¡Yarite! ¡Yarite! ¡Yamau! ¡Sí! ¡Y no nos dices! ¡Sí! ¡Apacabón, gente! ¡Apacabón, gente! ¡Apacabón, gente! ¡Forte, Maná! ¡Forte, maní! ¡Alle! ¡Forte, monirla! Habitemos todo. ¡Bien! ¡Qué darte amarotto! ¡Si te podemos arruincar! ¡Hanna, 안na, 안na! ¡Ay está! ¡Sí! Yo quiero irme a mi casa. ¡Listas, niñas! ¡A jugar, a jugar, a jugar! ¡Eran dos minutos! ¿Cuántas horas? Ah, sí. Son las mamás que vienen a apoyar a sus hijas. Parece que hay más mamás que niñas. Muchas más. Sí. Hay mucha afición. ¡A ganar, chicas! La información fue exacta. El arma de Amocle 7 que desapareció en el Golfo, traficantes de armas del frente la tienen en Madrid. Esta cosa puede bloquear toda la red eléctrica de una ciudad importante. Adiós luz, adiós energía, la edad de piedra. ¡Luy, vaya! ¡Que no las burles así! ¡Suban! ¡Suban, suban! ¡Corra! ¡Categoría 4! ¡Corre, corre, corre! Sí, tengo claro lo que está en juego, ¿está bien? Si las mariposas derrotan a mis dragones, perderemos el campeonato, viejo. Lo que significa que tendré a 20 niñas llorando y eso no es bueno. ¿Por qué entonces tendré que pasar mucho tiempo comiendo helados y pasar mucho tiempo en conciertos de Tay-Tay? ¿Tay-Tay? ¿El Lord Swift? ¿Es una broma? ¿Ubícate sin qué? ¡Vamos, niños! Te necesitamos. Hay muchas vidas en juego. Pero tengo que ser claro. El gobierno de Estados Unidos no respaldará esta operación de ninguna forma. Estás solo. Si algo sale mal, no solo te quemarás. Irás a prisión. Y no podremos hacer nada para sacarte. Déjame decirte algo. La única cosa que amo más que salvar vidas es a mi hija. Así que si no cierras la boca con esas tonterías del gobierno... Y no te veo que muestras algo de apoyo y respeto por los dragones rojos... ...haré que las 20 chicas hagan una fila y te den justo en el Tay-Tay. Eso, dragones. De nuevo. Eso, dragones. Muy bien. Eso, dragones. Eso, dragones. ¿Ya? ¿Está libre? ¡Vol! ¡Vol! ¡Sí! ¡Esa es mi hija, por supuesto! ¡Sí! Sí, ven aquí. ¡Y, sigo! Increíble. Buen trabajo. ¿Tienes que ir a trabajar? Ah, sí. Papá tiene que ir a trabajar. ¿Necesitas un equipo en el que confíes? Ah, sí. Yo tengo uno.